Uno de nuestros lectores se preocupa de qué grado de credibilidad tienen o debería él darle a unas supuestas profecías de cómo se va a realizar y cuándo se va a realizar aproximadamente el fin del mundo y le preocupa porque ha recibido información de lo que serían las supuestas apariciones de Garabandal. Estas son unas supuestas apariciones marianas en España. No me voy a detener en comentar el tema de Garabandal, pero les puedo decir que las supuestas apariciones de Garabandal no han sido aprobadas por la iglesia y es más, las autoridades episcopales que han estado involucradas con las supuestas apariciones de Garabandal señalan que esta no es una verdadera aparición. Más aún, para su información, aunque estas son opiniones teológicas, no son determinantes porque la iglesia no se ha pronunciado oficialmente respecto de este tema, pero importantes teólogos que han examinado los supuestos videntes se sorprenden de algunas características que indicarían que la aparición de Garabandal fue en realidad una aparición demoníaca. Si existió como aparición, si es que hubo una aparición, esa aparición habría sido demoníaca. Por las características que los mismos videntes describían con toda inocencia de los ángeles que veían, mofletudos, con patas de cabra o con los dedos largos y agudos, cosas que definitivamente no se condicen con lo que podría ser una verdadera aparición donde se muestra la realidad estética, es decir, la belleza de Dios. Pero, como digo, no me voy a detener en Garabandal. Yo he descubierto que hay personas que creen en las apariciones más que lo que creen en la fe cristiana, ¿no? Son fanáticas de ello y esas personas probablemente nunca cambien de opinión. Así que yo no pretendo que cambien de opinión, pero aquellos que están en la duda les doy la información y aquellos que de verdad quieren conocer la verdad se las explico para que actúen en consecuencia según su propia conciencia. Lo importante es si es que nosotros podemos creer en estas supuestas revelaciones o cuándo creer, cómo saber si es que una supuesta revelación es verdadera o no. Miren, es muy fácil, muy, muy fácil. El católico no debe creer en ninguna revelación, punto, ninguna revelación. Algunos de ustedes se confundirán y dirán, oye, pero en Fátima hubo revelaciones de cómo es el infierno. A Sor Faustina Kowalska, la gran promotora de la devoción a la Divina Misericordia, le revelaron algunas características de cómo es el infierno. Muy bien. Sin embargo, esas no son revelaciones proféticas y, por otro lado, la Iglesia considera todas esas revelaciones como revelaciones particulares, privadas, ¿no? Y es decir, que sigue primando siempre la doctrina de la Iglesia y que estas supuestas apariciones se condicen con la doctrina de la Iglesia, entonces no tienen ningún problema. Y las revelaciones privadas, como las que recibió Sor Faustina Kowalska, son fundamentalmente revelaciones piadosas para nuestra propia edificación y santidad. No han sido dadas por Dios para revelarnos misterios que faltarían revelar, porque el último misterio que faltaba revelar para la salvación del hombre fue lo revelado por el Espíritu Santo cuando permitió que los apóstoles comprendieran todo lo que Jesús le había revelado. Como dice Jesús en su oración sacerdotal, todo lo que me ha revelado mi Padre se los he dado a conocer. Jesús no dijo, oye, me he guardado un poquito de secretos para revelárselos así a lo largo de la historia, ¿no? En la aparición de Garabandal. Ustedes estén atentos, mantengan la sintonía en el mismo canal, porque en cualquier momento viene una nueva revelación. Eso no fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que había venido a revelar todo y reveló todo lo que el Padre le había revelado para nuestra salvación. Y uno de esos elementos centrales de esa revelación es el hecho de que nosotros, como católicos, tenemos una responsabilidad de vigilar y de velar constantemente. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, Jesús nos dijo, nadie sabe, ni el día ni la hora. Nadie sabe. Y es más, en un superlativo que confunde a veces a los cristianos, Jesús dice, no lo sabe ni siquiera el Hijo. Eso se le ha dado a conocer solamente al Padre, solamente el Padre conoce. Acá Jesús no está diciendo que él, como segunda persona de la Santísima Trinidad, no sabe cuándo va a ser el día y la hora. Sí la sabe, como persona de la Santísima Trinidad. Pero lo que está diciendo es que la inteligencia humana, ¿no? Y él tenía también una inteligencia humana como al haberse encarnado, que a la inteligencia humana no le está dado a conocer el día ni la hora. Y por eso usa varias parábolas para hacernos reflexionar sobre la importancia de la vigilancia, de ser vigilantes, de velar. Entonces, cualquiera que les diga, por si acaso, yo sé el día, la hora y la forma, la manera, ¿no? Va a suceder así, van a comenzar a ver terremotos, luego van a llover, se va a poner toda la noche oscura. Eso es simplemente credulidad. Va en contra de una enseñanza fundamental, católica, pero además es culpable de credulidad. Y nosotros no podemos ser crédulos. Cuando alguien viene y nos dice, mira, he recibido esta revelación. Bueno, ¿la has recibido de quién? ¿No? ¿Por qué podía creer simplemente porque me llegó un correo electrónico o lo encontré en una página web, una revelación de esa naturaleza? Nosotros no deberíamos caer en el juego, ¿no? A mí me gusta recordar una frase que digo sin ningún afán de ofender a nuestros hermanos separados, absolutamente sin ningún afán. Digo simplemente lo que dijo James Joyce, este autor agnóstico, ¿no? Que perdió la fe. Irlandés, había sido católico, muy católico en su adolescencia, pensó en algún momento en ser sacerdote, pero en un momento determinado, en una caminata por la playa, decide dejar de creer, punto, ¿no? La religión es muy exigente, me tortura, yo tengo mis debilidades, entonces no, simplemente ya no creo, ¿no? Y le contó un amigo, le dijo, ¿sabes qué? Ya no creo. Y el amigo le dijo, ¿qué? ¿Te has hecho protestante? Y James Joyce respondió, te he dicho que he perdido la fe, no el respeto por mí mismo, ¿no? Los católicos no podemos perder el respeto por nosotros mismos creyendo en profecías y revelaciones vanas que van en contra de un elemento esencial de nuestra doctrina, que no sabemos ni el día ni la hora. Entonces cualquier profecía que te llegue, absolutamente cualquier profecía, puedes tener la certeza de que es mentira y que no vale ni un céntimo. Y no tienes por qué creerla. Y es más, no solamente no deberías creerla, sino rechazarla y ayudar a la persona que es la fuente de la distribución de esas revelaciones a decir, mira, esto va en contra de la doctrina. Nosotros como católicos creemos que no sabemos ni el día ni la hora. Y Jesús nos ha pedido, no que busquemos estas curiosidades que satisfacen nuestra vanidad y nuestra curiosidad y que supuestamente nos revela técnicas casi de brujería para salvarse, cerrar la puerta, prender unas velas, estar de rodillas. Eso va en contra de la doctrina porque la doctrina nos dice lo siguiente. Primero, nos vamos a salvar por la caridad, no porque comencemos a hacer morisquetas y pararnos de cabeza o etcétera, el día que supuestamente llegue el juicio final. Vamos a ser juzgados por la caridad y vamos a ser evaluados por la caridad. Y en base a la caridad es como vamos a irnos al cielo o al infierno. Y cuando es el día en que vamos a ser juzgados, no lo sabemos porque nadie sabe ni el día ni la hora. Que tengas un buen día.